El proyecto de reforma al Código de Trabajo en República Dominicana sigue generando intensos debates entre los diferentes sectores, reflejando tanto consensos como disensos, particularmente en torno al tema de la cesantía laboral. El proyecto de reforma al Código de Trabajo se encamina hacia el Congreso Nacional, sin haber superado las diferencias que tienen los obreros y patronos en torno a la cesantía. Nosotros pensamos en una semana ya depositarlo en el Congreso. Hay muchos avances, avances positivos para ambos sectores. Si no se llegan los consensos en esa semana, pues se quedarán para otras reformas, pero nosotros lo depositaremos en una semana. Según los empresarios, la cesantía impacta el costo laboral junto a las obligaciones que impone la Ley 8701, lo que constituye, según ellos, el punto divergente en la mesa de negociación sobre la reforma laboral. La propuesta de reforma a la Ley 1692 que crea el Código de Trabajo ya cumple 32 primaveras sin haber sido promulgada y 14 años de debates entre empresarios y representantes sindicales con el gobierno como mediador. La cesantía no se va a eliminar y el sector empresarial, yo lo he dicho en varios espacios, no aboga por la eliminación de la cesantía. Nosotros lo que abogamos es por una modificación y, como tú bien dices, un tema de un tope, que no es algo que no se esté haciendo en otros países, sino que es algo que la región lo está haciendo por el tema de los costos laborales tan altos que tiene el sector empresarial. Y nosotros necesitamos disminuir ese gasto para poder tener incluso mejores salarios. En medio del debate, ya el sector sindical advirtió al Congreso Nacional que no se atreva a tocar los puntos del proyecto de reforma al Código Laboral, diferente a los consensuados en el comité tripartito. Esperamos que los legisladores se acojan a los que nosotros hemos acordado y que sea aprobado teniendo en cuenta el liderazgo de nuestro presidente. Ahora, si los legisladores intentan cambiar los acuerdos, entonces ya es otro problema. Ahí nos van a encontrar de frente. En el diálogo tripartito no aceptamos. Ahora, por supuesto que si se intenta hacer algo diferente a lo que validamos en el tripartismo, pues las alianzas van a venir socialmente y socialmente nosotros vamos a impulsar desde nuestro punto de vista y vamos a hacer las acciones que sean necesarias para evitar que si en el Congreso alguien inventara, alguien se atreviera a querer variar lo que fue el consenso en el tripartismo, nos tendrán de frente a nosotros. A pesar de los esfuerzos de negociación entre las partes, las diferencias en torno a la cesantía no han podido ser superadas. Algunos sectores esperan que el Congreso logre el equilibrio entre las posiciones encontradas, mientras que otros temen que las presiones de uno y otro lado puedan inclinar la balanza de manera injusta. Para proceso, José Elena.